Ya ustedes saben que se entregó el general Alburquerque Comprez y ya ustedes saben que él habló. Vamos a dar brevemente su versión de los hechos. En efecto, el general Alburquerque Comprez dice que Manuel Duncan lo agredió sin ninguna razón. Dice que le fue arriba, usó la palabra aparentemente porque Manuel Duncan habría asumido que él se estaba riendo del hecho de que él chorrió cachú, como decimos en buen dominicano, al cachú en su ropa. Manuel Duncan andaba con otras personas y este dato es importante porque esas personas con las que él andaba pueden corroborar si realmente eso fue lo que ocurrió. Dice el general entonces que las personas que andan con él, una de ellas, los separó. Pero en ese proceso, y aquí viene otro factor psicológico también que, caramba, tenemos que detenernos ahí y decirnos espérate. Él cuando los separan se quedó con el deseo de devolver la patada. Y cuando dice devolver la patada, el general se está refiriendo a que supuestamente Manuel Duncan le habría dado una patada en el costado. El general también tiene en su rostro un abultamiento que se presupone es a raíz de, ah, otra cosa importante, no fue una galleta. El general dice que fue un trompón que él le dio y está en esta parte de acá, está abultado. Uno imagina que a raíz del golpe. Esa es la versión del general y la misma como tal entonces confirma o vendría a confirmar la versión preliminar que salió una o dos o tres horas después del hecho que rezaba en efecto que se trató de una confusión desagradable que se habría saldado con la vida de Manuel Duncan. Ahora bien, en otro comentario que saldrá en el otro canal de Aneo de Santos, vamos a desmontar o vamos a reflexionar más bien sobre algunos puntos de la versión hasta ahora instaurada y que también pues el general la habría reconfirmado, pero eso es en el otro canal de Aneo de Santos. Ahora bien, aquí lo importante a saber es quién es el general Félix Albuquerque con press. Aquí viene una revelación sobre no su perfil, sino más bien su accionar en la Armada Dominicana. Señores, miren, según investigaciones que hemos hecho internamente en la DNCD y con algunos amigos en las Fuerzas Armadas, Félix Albuquerque con press era el hombre que utilizaba el aparato militar de República Dominicana para enfrentar a líderes de carteles de venta de sustancias controladas. Es decir, cuando había un elemento que le estaba dando carpeta a las Fuerzas Armadas, la misión de lidiar con ese individuo y ponerlo en cintura se le encomendaba a Félix Albuquerque con press y nos han dicho nuestras fuentes allí que no fueron pocas las misiones que se les encomendó a ese señor. De ahí el carácter férreo que pudimos apreciar en el video. Me explico, si usted ve el video muy detenidamente, muy en cámara lenta, se percata de que el general viene con su arma en mano y usted puede apreciar una determinación a cometer un hecho X. En este caso, lo que usted vio que él hizo cuando se encontró con Manuel Duncan, que ahora también, por cierto, viendo el video varias veces, daría la impresión y honestamente no sé, porque hay que estar en momento. Pero Manuel Duncan trató de sorprender, pero él tenía ya la pistola en mano, porque inicialmente daría la impresión de que el tema del arma fue sorpresivo para Manuel Duncan, pero es imposible ahora alegar que él no la vio, porque el general venía con ella en mano. Él no la sacó de sorpresa. Entonces, él trató de sorprender a un elemento que venía con un arma en mano. Eso, en verdad, fue un acto de ingenuidad que evidentemente le costó la vida a Manuel Duncan. Pero ese es el perfil profesional del general Alburquerque, compres el individuo, y esto sirva de dato revelador, que utilizó la Armada Dominicana como muro de contención para enfrentar a todo aquel líder de cartel alguno que se salía de la raya, como se dice en el argot popular. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución, la energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de SER SOLAR. Oye bien, SER SOLAR llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia. Pero este interés repentino por la figura del general Albuquerque Compress es algo, digamos, que no debe sorprendernos. Es natural en esta época en la cual la especie humana puede disfrutar de la información en tiempo real y ya se ha filtrado. Ha salido algo no confirmado, algo extraoficial y es que supuestamente el general Albuquerque Compress habría sido ese elemento que le habría servido de fuente de información a la actual procuraduría. Ojo con este dato en el caso de Jean Alain, específicamente en la saga de César, el que solía abusar. Y esto sí que es irónico, porque entonces ahora esa persona que le habría sido útil a la procuraduría como fuente de información para pasarle datos en torno a una posible, una especulativa, no sé, eso ya se determinará en el juicio relación entre César, el que solía abusar, y el ex procurador. Un asunto que es en verdad más complejo de lo que a simple vista el morbo de la población ha determinado que es, es decir, la simple relación del ex procurador con César, el que solía abusar. No, eso tiene otros elementos que recuerdo haber analizado en un comentario hace ya mucho tiempo, pero ahora a mí me resulta, reitero, irónico, que la fuente que le habría servido de información a la actual procuraduría ahora se vea involucrada en un proceso en el cual obliga y lleva a la procuraduría y a ese mismo ministerio público a hacer que caiga sobre él todo el peso de la ley. Hay que dar mérito a la comunicadora Priana Almonte y su canal de YouTube Luz y Sombra, porque fue ella quien entrevistó al general justo antes de este ir a entregarse. Literalmente hablando, mientras el general se preparaba, se aseaba, se colocaba su chaqueta, en ese proceso ella lo entrevista a él saliendo para la procuraduría. El general termina esa entrevista diciendo nada, a enfrentar la ley, lo lamento por mis hijos. Todas esas cosas que el general planteo ahí las vamos a analizar en un comentario en el otro canal de Neody Santos, pero no quería dejar pasar, dar el mérito a Priana Almonte, esta comunicadora, que es con esta entrevista la que sirve de fuente a todos los medios, Listín Diario, Diario Libre y otras tantas páginas de internet. Así que Priana Almonte y su canal de YouTube Luz y Sombra fue quien dio la entrevista en la cual el general daba a conocer su versión de los hechos. Ahora bien, señores, una reflexión breve. Que el general decida entregarse después que se identifica su identidad es un reflejo de que él tenía la vana, ingenua e inútil esperanza de salir ileso de esto. Él decide entregarse, sí, pero decide hacerlo inmediatamente. La policía da a conocer su identidad y que al mismo tiempo se da a conocer a la opinión pública que se ha emitido una orden de arresto en su contra. De la única manera que él puede argumentar lo contrario es si en efecto él ya estaba en camino a entregarse y el hecho como tal de que se reconocía su identidad fue cónsono o digamos fue simultáneo en el tiempo con que él ya estaba de camino a entregarse. Pero la cosa honestamente no me pinta así. Y que uno trate de digamos evadir y pensar por un momento que podemos salir ilesos de es algo muy humano. Se llama sesgo de impacto en psicología. Eso es cuando usted disminuye el impacto como tal de una acción X. Usted puede hacer eso a posteriori o puede hacerlo antes de. Me explico. Usted puede asumir hacer algo arriesgado y verse estimulado a hacerlo en la medida que disminuye el impacto adverso real. Pero también puede darse que inmediatamente usted comete un hecho. Usted se aferra a salir ileso de y disminuye el impacto real a un punto tal que puede ser incluso cero. Nos luce que esto fue esto último fue lo que pasó en el caso del general Albuquerque Compress. Señores miren no podemos dar por definitiva la versión del general Albuquerque Compress. Que a fin de cuentas es la misma que salió antes de que él hablara. Ahí había personas que andaban con Manuel Duncan. Ellos tienen que hablar si no es que ya hablaron. Pero también hay personas en el entorno y vamos a ver finalmente que otros datos salen porque si algo nos ha enseñado la experiencia en esta época hiperconectada es que no debemos irnos con el amague. En este caso el amague es la primera versión instaurada. Ahora uno no puede comenzar a digamos a tejer cosas de la nada. Uno construye hipótesis pero lo hace sobre variables que van surgiendo. Así que vamos a ver qué otro dato puede surgir que comprometa como tal la versión definitiva entre comillas que sale de la voz del general Albuquerque Compress. Información y análisis todo en un solo paquete. Esto es impolíticamente correcto. A Neody Santos un servidor. Si te ha gustado o agradado el comentario y aún no te ha suscrito, hazlo. Activa la campanita. Nuestra próxima meta es llegar a los 300 mil suscriptores. Así que puedes compartir, puedes dar like o dislike y puedes comentar. Y también si caramba estás de ánimo, puedes entrar a nuestro Patreon. Lo dejo aquí ahora mismo encima del link. Puedes entrar y hacer tu aporte para apoyar un proyecto de comunicación totalmente divergente y que solo está comprometido contigo.